En el nombre del Padre y de... ¡Hijo! ¿Esto costaba en la interraíles, eh? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66. Te entró a Uzvi con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja. Juan, Juan, desperta. ¿Qué? Nos hemos pasado a Suiza y estamos en Austria. Martín, soy yo, Mari Carmen. ¿No sabes dónde está mi hijo? ¡Ay, Martín! ¡Que viene! ¡Está llegando Pablo! Este doctor la atenderá muy bien. ¿Cómo? Pues si es negro. Sí, señor, soy negro. ¿Algún problema? Sé que aquí con estos tan altos y tan rubios todos somos un poco negros. Pues hija, aquí todos se creían que habíais aceptado el venir para buscar trabajo. Esto no es lo que era. De hecho, mucha gente se ha vuelto a casa. Está muy buena, pero no sé decir en italiano. ¿Qué te estás pasando, Martín? ¿Qué te estás pasando? Martín, siempre Martín, eh? Mira que pronto están con sus amiguitas. Aquí es que la gente es muy limpia. Bueno, también habrá alguna guarra. Padre, disculpe usted el retraso. Él no sabe lo que nos ha pasado. ¡Hijo! ¿Quién soy yo? ¡Chuligun! Fioti... A mí me habla usted, cristiano. ¡Hija! ¡Pensia, por Dios! ¿Dejamos que nos haga así? Yo no sabía que en este país dejaban entrar a cualquiera. ¡Joder! Padre, está fumando marihuana. Pero ¿cómo nos ha podido pasar algo así? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo de España por lo mismo y medio España se viene a Ausbil, que con mil muertos...